Un día más de trabajo, todavía seguimos en el arroyo CDP Trabajo por ti, Chihuahua, Chihuahua, México La Zanja, El Tremendo York, Manny, el Chihuahua es un misterio Pero aún, sigue siendo un rancho Bueno, bajar tú Por ti trabajo Junta Municipal En acción ¿Vas a tocar o qué? ¿La bajamos, Manny? Sí, esa vez sale, ya lo levantó, Manny ¿Vamos a bajar, Manny? ¿Vas a darle, Chihuahua? Lo voy a bajar ahí para recorrerme hasta allá, ¿estás bien? ¿Y luego ya agarrarlo otra vez? Sí, pues dale un poquito para allá, ¿no lo puedes hacer para? Es puñarón, pero... No, ya está, ya está Mira, la bajamos, deja que lo bajamos Si quieres, cortarlo, cortarlo, por ejemplo No me voy a bajar ahí Gracias.